Sergio Andrés Ramírez, el joven barranquillero que perdió la vida en un fatal accidente en Panamá, es esperado hoy en su ciudad de origen precisamente para cumplir sus exequias. Sergio Andrés, un joven de 21 años que perdió la vida lejos de sus familiares y de una manera trágica en otro país, en el cual se encontraba estudiando hace algunos meses. Su tío, el pastor David Reyes, contó a las noticias los hechos. Él estaba, iba en alta velocidad y en una curva bajando del puente de las Américas, perdió el control del vehículo y se fue en contra de un carro, una camioneta que venía en sentido contrario. Este joven dejó un gran vacío entre sus familiares, quien fue descrito como un soñador y amante del deporte. Sergio Andrés, un muchacho muy abierto, amigo de todos los amigos, muy cariñoso, deportista. Estaba encontrando su ruta en la vida. Sergio Andrés Ramírez era hijo del ex narrador deportivo Sergio Tulio Ramírez García, más conocido como el mundialista, quien hoy dirige una comunidad cristiana de esta ciudad. A esta hora, familiares y amigos de Sergio Andrés velan su cuerpo en Jardines de la Eternidad para darle cristiana sepultura mañana a las 3 de la tarde.